hola a todos les saluda crowgp en este vídeo les explico a cómo participar en este nuevo evento llamado el festival de los universos que llegó con la última actualización que salió el pasado 12 de octubre y que trae muchas cosas bastante buenas e interesantes lo primero que tienen que hacer es ir a este lugar donde está este robot que está detrás del npc de color azul eligen cualquiera de las tres salas ya sea del universo 6 7 u 11 una vez dentro de este nuevo lobby que pertenece a este festival se van a la parte de la izquierda en esta recepción del festival de los universos eligen la opción de ver equipos de los universos y eligen cualquiera de los tres universos en mi caso elegí el universo 11 pero ustedes pueden elegir el que sea como ya empezó el festival hace casi un mes ya estamos por la cuarta semana a esta fecha que estoy grabando este vídeo hoy 10 de noviembre por lo que les recomiendo que se unan al universo 7 ya que es el universo con más jugadores registrados por lo que siempre quedarán en primer lugar al final de cada semana y les otorgarán más medallas tp y recompensa de primer lugar la primera vez que se registren les regalarán un uniforme especial de acuerdo al universo al que se unieron el universo 6 es de color rosa el universo 7 es de color azul y el el universo 11 es una mezcla de los universos 6 y 7 bien ahora que ya se registraron al festival les explicaré qué son los puntos de gloria de qué tratan las recompensas y cómo pueden obtenerlas puntos de gloria estos puntos de gloria sirven para obtener las recompensas del festival son nuevos y se implementaron con la actualización más reciente donde también nos trajo la transformación del ultra instinto para avatares estos puntos de gloria se pueden conseguir en todos los modos de juego de xenoverse 2 pero lo importante es elegir el modo en turno de cada semana ya que el modo que tiene bonificación en la semana te dará muchos más puntos de gloria a comparación si juegas los otros modos que no tengan esa bonificación por ejemplo para que se entienda mejor en la primera semana del festival el modo con bonificación fue el de las misiones secundarias la segunda semana fueron las misiones expertas en la semana 3 fue el nuevo modo de combates cruzados y ahora en esta semana 4 el modo con bonificación es el de pvp generalmente los modos con bonificación te darán alrededor de unos 220 a 260 puntos de gloria en cambio los modos sin esta bonificación te darán solamente entre 4 a 22 puntos de gloria por lo que se recomienda siempre jugar el modo con bonificación en turno si lo que quieres es conseguir todas las recompensas lo más rápido posible antes de terminar cada semana ahora vamos con las recompensas hay varios tipos de recompensas las semanales las generales y otras las recompensas semanales van cambiando cada semana las que no cambian son las medallas tp para obtener las 250 medallas tp hay que quedar en el rango 1 para 200 medallas tp quedar entre los rangos del 2 al 10 para 150 medallas tp quedar entre los rangos 11 al 100 y por último para las 100 medallas tp son los rangos que no quedaron entre los 100 aparte de las medallas tp las otras recompensas semanales que se pueden conseguir son un set completo de las 7 esferas del dragón otras 250 medallas tp y el botón de se nos ama para obtener estas tres recompensas necesitarás acumular al menos 3500 puntos de gloria en una semana como te lo expliqué anteriormente puedes jugar cualquier modo de juego pero te recomiendo jugar el modo con bonificación en turno para obtener más puntos de gloria y avanzar rápido si por alguna razón no logras obtener los 3500 puntos de gloria en una semana no podrás conseguir estas tres recompensas seguimos con las recompensas generales estas recompensas son parecidas a las recompensas semanales pero la diferencia es que aquí te darán más medallas tp además de que se basa en los puntos de gloria totales que has acumulado hasta el final de cada semana si quieres conseguir las 1000 medallas tp y el aura del super saiyajin blue debes quedar en el rango 1 pero si no quedas en ese lugar no te preocupes aún así tendrás oportunidad de conseguir 750 medallas tp en caso de quedar entre los rangos 2 al 100 500 medallas tp en caso de quedar entre los rangos 101 al 1000 y si no quedas entre estos rangos aún así obtienes 250 medallas tp que serán para el resto de rangos además de eso dependiendo al universo que elegiste tendrás esta cantidad de medallas tp si quedas en alguno de estos lugares con la diferencia de que el primer lugar tendrá como recompensa el aura de campeón del festival además de las 300 medallas tp otras recompensas estas recompensas son muchas y de las más importantes en mi opinión además de que son muy buenas ya que algunas de estas recompensas son únicas y exclusivas de este festival como el aura del super saiyajin la ropa de goku totalmente personalizable por lo que no podrás obtenerlas en ningún otro lugar como el botón de se nos ama en las recompensas semanales para obtener todas estas recompensas tendrás que hacer un total de 47 mil puntos de gloria aquí mucha gente se confunde pero para suerte de todos no tenemos que hacer los 47 mil puntos de gloria en solo una semana afortunadamente los puntos de gloria se acumulan por lo que si al terminar la semana no llegaste a los 47 mil no te preocupes aún puedes conseguir más puntos de gloria hasta llegar a los 47 mil lo que sí es que debes de hacerlo antes de mediados de diciembre que es más o menos cuando termina este festival pero a partir de aquí hasta esa fecha tienes más o menos un mes para conseguir todos esos 47 mil puntos en mi caso conseguí los 47 mil puntos en dos semanas la verdad es que no es tan complicado pero si puede ser algo aburrido y tedioso ahora te mostraré todas las recompensas que obtuve al acumular los 47 mil puntos de gloria que pide el festival y también y y Gracias por ver el video. 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 Espero que este video te haya ayudado y te agradecería mucho si le das me gusta, comentas este video y te suscribes al canal. Eso me ayudaría muchísimo para hacer más videos como este. Sin más, se despide CrowGP. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.